Podemos pensar que los barrios más peligrosos de una ciudad se encuentran en las zonas periféricas, pero ¿qué dicen las estadísticas sobre Madrid? El centro de Madrid lidera la lista de distritos más peligrosos de Madrid en 2023. Le sigue el distrito de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas, ambos ubicados al sureste de Madrid. Al noreste, Hortaleza, al noroeste, Ciudad Lineal y al sur, Carabanchel. De los principales delitos cometidos en la capital española, la mayoría tienen que ver con hurtos. En toda la zona norte de la ciudad y en los distritos del centro son más comunes los robos sin violencia, mientras que en el sur son más habituales las detenciones por posesión o tráfico de drogas. Aunque en el distrito centro la tenencia de armas es la actividad que más detenciones provoca.